¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Yolanda. Bienvenidos a otro taller de Yolanda's Cakes. Hoy les voy a enseñar a cómo trabajar con papel de oblea. Así que vamos a empezar con el taller de hoy. Bueno, y aquí como ven ya, este bizcocho de dos pisos está cubierto de fondant. Este es el que voy a decorar en este día. El bizcocho de arriba mide 6 por 8 y el de abajo mide 10 por 4. Además también tengo las flores, algunos brotes y las hojas que utilizaré para complementar la decoración. Tengo aquí unas hojas impresas con figuras en hojas de papel de oblea. El papel de oblea es un papel comestible hecho de arroz. Este papel es muy crujiente y poco flexible. Se parte fácilmente y no concuerda con la humedad. Se usa para decorar galletas, pasteles y para hacer flores. Para imprimir imágenes en papel de oblea, debes de usar una impresora nueva. No debes de usar ninguna que haya sido usada con tinta regular. La tinta debe de ser tinta comestible, la cual está hecha a base de agua y color. Repito, no usar ninguna tinta regular, ya que estas contienen químicas tóxicas para nuestro cuerpo. La mayoría de las reposterías hoy en día imprimen imágenes en papel de oblea o papel de azúcar. Por un precio, ellos te pueden imprimir fotos o las imágenes que desees. Aquí tengo un paquete de papel de oblea. Voy a hacer la decoración del pastel de abajo con arandelas de tiras de papel de oblea. Tanto el borde de arriba y los lados de las tiras serán ásperos y el borde inferior será cortado con unas tijeras. Corte las tiras en diferentes tamaños para que no se vean uniformes. Un lado del papel es suave y brilloso y el otro lado es grumoso. Las imágenes se imprimen por el lado brilloso. Al cortar las tiras, córtelas con la parte brillosa hacia arriba. Y cuando pegue las tiras del bizcocho, pégalas con la parte brillosa hacia arriba también. Siendo que cubriremos todo el contorno del bizcocho, se va a llevar unas cuantas hojas de papel. Usted siga cortando sin cortar las tiras uniformemente, sino que unas queden más gruesas que otras y que unas queden más largas que otras. Ahora ya cortadas todas las tiras, vamos a pegarlas al pastel empezando por la parte superior. Utilizaremos gel o piping gel como medio para pegar las tiras al fondant. Con una brocha suave, unte gel solamente en el borde inferior de las tiras. No cubra las tiras completas con gel, sino solamente el borde de abajo. Al pegar la primera rueda, pegue las tiras de tal manera que sobresalgan más o menos un cuarto de pulgada del borde superior del pastel. Superposicionar las tiras las unas de las otras. Cubrir el bizcocho completo. ¡Y ya está! ¡Y ya está! Como ven, he terminado de cubrir el pastel con las tiras de papel de oblea. Después de haber medido la circunferencia del papel, he cortado dos piezas de papel impreso con mi diseño. Utilizaré gel como medio para pegar las dos páginas. Pegando primero una página y luego la otra. No usar ni agua ni pega comestible porque esto añade mucha humedad al papel y este empieza a desintegrarse. ¡Suscríbete al canal! Use el suavizador de fondant para pegar bien el papel del fondant. Corté el papel un poquito más alto que el pastel, pero eso se arregla fácilmente utilizando una navaja. Al pasar la mano, si notas algunas burbujas de aire, usa una aguja o un alfiler para explotarlas. Música Lo próximo que voy a hacer es insertar dos calimetes o sorbetos, pitillo, absorbente o canita en los pasteles. Como he dicho antes, la cinta y alambres florales no deben de tocar tus bizcochos, así evitando contaminación. Nunca insertes flores directamente en tus bizcochos. Usa estos calimetes. Acomodo todas las piezas en los calimetes, así decorando el pastel. Acomodo las flores, las hojas, los brotes, en fin, todo lo que hice para decorar mi bizcocho lo acomodo dentro del calimete. Música Música Bueno, y tal vez estés pensando que no necesitas un bizcocho tan grande como este. Puedes hacer solamente uno de los dos y añadirle flores, ya sean flores en pasta de goma como las que yo hice, sean flores artificiales o naturales. Música Y entre paréntesis, quiero enviar un feliz día de las madres a todas las madres que celebramos este domingo 13, domingo 13, el día de las madres aquí en Estados Unidos. Y las madres que están fuera del país, también les deseo un bendecido día, en cual sea el día que caiga el día de las madres en su país. Este pastel está dedicado a todos ustedes. Y digo a todos porque también hay padres que han sido padre y madre para algunos hijos. Música Bueno, y de vuelta con el pastel. Después de acomodar las flores y las hojas y los brotes, darle el toque a las hojas y flores abriéndolas o cerrándolas más. Tal vez tenga que sacar alguna de un lado y moverla a otro. En fin, arregla tu pastel a tu gusto. Tal vez solo tú le pondrías una sola rosa, etc. Usa tu propia creatividad. Bueno, este es el producto final. Yo espero que hayan aprendido un poquito con este video. Déjame tus preguntas y comentarios. No te olvides de compartir, de gustar y de suscribirte al canal. Recordándote de vivir en paz con todos, mientras te sea posible. Espero verte pronto en el próximo taller. Hasta entonces, que Dios te bendiga y un feliz día de las madres a todas estas madres lindas. Música 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 Música